¡Ey! ¡A que lo pase para que sea! Flores para el grampo ¿Se te ha acabado? Te ha encontrado Y tú conmigo Flores para el grampo ¡Ey! ¡Ey! Y a él El Telro portantilo Que le juraste Pero una vez Que iba Se vuelve A cumplir ¡Olé! ¡Ole! 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 ¡Dale, ole! ¡Dale, electro! Por ahí, por ahí... ¡Ay!